Quisiera Oír Tu Voz Pero ¿Dónde estás? Quisiera poder contarte mil pensamientos que llevo dentro Quisiera perder de pronto mi libertad Atarme a Tu bello cuerpo con las cadenas del tiempo Perdernos en el espacio luego volar Quisiera amanecer entre tus brazos Quisiera despacio Quisiera oír Tu Voz en esta noche Quisiera pero no estás Quisiera oír Tu Voz Quisiera oír Tu Voz Quisiera poder contarte mis pensamientos que llevo dentro Quisiera perder de pronto mi libertad Atarme a Tu bello cuerpo con las cadenas del tiempo Perdernos en el espacio luego volar Quisiera amanecer entre tus brazos Quisiera despacio Quisiera oír Tu Voz en esta noche Quisiera pero no estás Quisiera oír Tu Voz Quisiera oír Tu Voz Quisiera oír Tu Voz Gracias por ver el video